Canal 9, Bio Bio Televisión y Mx3, Comunicación Creativa, presentan... Extraescolar Ya estamos nuevamente junto a ustedes. Queremos darte la más cordial bienvenida a esta quinta temporada de Extraescolar por las pantallas de Canal 9, Bio Bio Televisión. Te vamos a acompañar en las distintas actividades deportivas que estés realizando en tu colegio de lunes a viernes de 18.30 a 19 horas. Recuerda que nos puedes ver y seguir también en nuestra señal online www.biobiotv.cl Y puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook, búscanos como Extraescolar. Y también puedes seguirnos en Twitter, arroba Mx3. Y también vas a poder ver los programas de esta temporada 2014 en nuestro canal de YouTube, Extraescolar TV. Y queremos hacerte más grato, por supuesto, cada tarde y hemos mejorado nuestra escenografía para toda la temporada 2014. Seguir acompañándote y también recuerda que nos puedes escribir para invitarnos a las distintas actividades que estés realizando en tu colegio. Comenzamos a revisar lo que estaremos viendo en el capítulo de hoy. Y así te mostramos parte de lo que estaremos viendo en el capítulo de hoy. Y para iniciar esta temporada 2014 vamos a recordar lo que ocurrió en la tercera entrega de los premios Extraescolar 2013. Distintas disciplinas se dieron cita en el Hotel Radisson, de distintos colegios, en esta premiación donde fueron acompañados por sus padres. Y que también contó con autoridades de nuestra región presentes en esta tercera entrega de los premios Extraescolar. No te cuento más y te invito a revivir aquella nota donde realizamos la tercera entrega de los premios Extraescolar. En el Salón Madero del Hotel Radisson Petra de Concepción se realizó con éxito el cierre de la cuarta temporada de nuestro programa y la tercera entrega de los premios Extraescolar 2013. La ceremonia contó con la presencia del director regional del Instituto Nacional de Deportes, Javier Puentes, el exdirector de Canal 9, Bio Bio Televisión y actual Ceremi de Deportes, Álvaro Migueles, autoridades de los colegios e instituciones de educación superior, coordinadores de deportes, profesores, deportistas destacados y sus padres. En primer término realizamos un balance de nuestros inicios como programa y especialmente de la cuarta temporada donde llegamos a nuestra nueva casa televisiva, aumentando de una a cinco emisiones semanales. Más adelante recibimos el saludo del director regional del IND, Javier Puentes, y del exdirector de Canal 9, Bio Bio Televisión y actual Ceremi de Deportes, Álvaro Migueles, quienes destacaron al programa Extraescolar como una gran vitrina para tantos deportistas escolares de nuestra región. Siempre estos tipos de reconocimientos vienen a reafirmar su trabajo y los incentivos y los motivos a seguir trabajando día a día para seguir creciendo y obteniendo resultados mucho mayores. Así llegamos al momento más esperado por nuestros deportistas, la entrega de los premios a los mejores de la temporada en distintas disciplinas, además del premio Revelación Deportiva y Mejor Coordinadora de Adicpa. Jean Valdebenito en Canotaje, Carlos Solar y Fernanda Luengo en Volleyball, ambos del Colegio Concepción San Pedro, Karina Alarcón del Instituto de Humanidades en Fútbol, Gustavo Ortiz en Dunhill del Colegio St. John's, José Luis Cisternas en Tenis de Mesa del Liceo La Asunción, Ignacio Vera en Ajedrez, alumno del Colegio Concepción San Pedro, Wisni Matius en Atletismo del Liceo Pencopolitano, José Favila en Remo del Colegio Concepción San Pedro, Alejandro Guanteo en Alterofilia y alumno del Liceo Mariano La Torre, Benjamín Altamirano y Camila Umaña en Handball, Javier Abeltrán y Javier Barra en Básquetbol, Tomás Barrios y Sebastián Vidal fueron los mejores en tenis, Sebastián Lefelm fue la revelación deportiva en Básquetbol, mientras que el Colegio Arturo Prat Chacón, elegido como el mejor equipo de Handball Infantil Varones, y el Colegio Kingston College como el mejor equipo de Básquetbol Femenino Sub-14. Estoy súper contenta con el premio y este año me logré hartas cosas, el año pasado llegué solamente al nacional, pero era primer año, y este año he logrado muchas cosas, más este premio estoy súper feliz. Muy bonito, me encanta, todo muy bien organizado, no hay nada que decir. Te esperaba el premio, ¿no? ¿Te esperaba el premio hoy día? No, no me lo esperaba para nada. Estoy súper contento, gracias al canal, a todos por premiar a los deportistas y hacerles este reconocimiento, es bueno para seguir con el deporte y tratar de entrenar más para estar el otro año aquí mismo. Estuvieron ausentes de la premiación por gira de estudios, Carlos Solar, Fernanda Luengo y José Favila, por temas deportivos se expulsaron Tomás Barrios y Sebastián Vidal, además del campeón chileno de canotaje, Jan Valdebenito. Uno de los pilares fundamentales es el que hacen ustedes, de difundir el trabajo de un deportista que trabaja de sola sombra para obtener logros y gracias a ustedes está siendo difundido y motivando al resto de las personas o deportistas que recién están entrando en una edad prematura. Extraescolar se ha transformado en la vitrina que tantos deportistas locales necesitaban y la temporada 2013 aumentamos de una a cinco emisiones semanales, lo que ha generado más minutos en pantalla. Primero que nada, darles gracias a ustedes por llevar el deporte a la pantalla, muy agradecido de este premio, creo que es una motivación extra que tenemos nosotros, que es fruto del esfuerzo de día a día, de cada entrenamiento, y creo que premiar a todos nosotros, los deportistas, está muy bien y ojalá se siga haciendo temporada a temporada y que este programa siga transcurriendo en el tiempo porque ahora se necesitan programas como este para motivar al deporte. Hoy día me sentí muy contento porque viene seleccionado de esta forma y entregarme un premio que, por la forma así decirlo, es muy bonito. La participación del año de los deportistas fue muy excelente, que aún encontré en el handball, hubo más equipos que el año pasado y eso para mí me pareció muy bien porque este deporte, con mucha reconocción en el país, ya está creciendo. La temporada 2013 destacaron los rendimientos del handball varones del Colegio Arturo Pratt y el básquetbol damas del Colegio Kingston Colley. Esta ceremonia yo creo que cierra el año para los niños, es sumamente importante verse ellos y que además ustedes lo siguieron durante todo el año en todas las actividades donde nosotros estuvimos jugando a nivel comunal, a nivel provincial, el nacional, la competencia de ADICPA y ahora cerrarlo con esto, para nosotros es muy lindo, es emocionante ver a los niños que salgan adelante y estar ahí recibiendo el galardón que va a estar en un lugar muy importante dentro de nuestro colegio. La delicadeza de ustedes de haber invitado a los deportistas no ocurre todos los días ni al término del año. Son pocas las instituciones que hacen esto y ustedes como una empresa privada de la televisión creo que hoy día lo hicieron muy bien y te quiero felicitar nuevamente a ustedes, a todos y dar las gracias porque, como te decía anteriormente, el estímulo para las niñas es importante. Así se cerró una jornada especial para los deportistas destacados del Gran Concepción. Ellos fueron los mejores de la temporada 2013 de Extraescolar. Y así cerrábamos la temporada 2013 con la tercera entrega de los premios Extraescolar en distintas disciplinas. La invitación es para que sigas trabajando, te motives a esta temporada porque vamos a volver a entregar premios especiales a los mejores de esta temporada 2014. Momento para hacer nuestra primera pausa comercial. Invitándote a que nos escribas a través de nuestras redes sociales. En Facebook, búscanos como Extraescolar y también puedes seguirnos en Twitter, arroba Mx3. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato. ¡Gracias! 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 Y estamos de regreso para continuar mostrándote lo más destacado del deporte escolar a través de las pantallas de Canal 9, Vivo Vivo Televisión. Recuerda que queremos que nos invites a las distintas actividades que estés realizando en tu colegio, sobre todo en este inicio de clases. Estamos esperando que comiencen las competencias de ADICPA, pero por el momento podemos estar presentes en los talleres deportivos de tu establecimiento. Vamos a ir a revisar una nota bien especial. Durante el mes de marzo se realizaron los Juegos Sudamericanos o de Sur Santiago 2014, donde deportistas de nuestra región se dieron cita y ganaron medallas para nuestro país. 16 medallas de las 126 que obtuvo Chile en estos Juegos Ode Sur. Vamos a revisar esta nota que habla de los deportistas de la región del Vivo Vivo que nos representaron en los Juegos Ode Sur Santiago 2014. Entre el 7 y el 18 de marzo se realizaron con éxito los décimos Juegos Sudamericanos Santiago 2014 y Chile se quedó con el quinto lugar en el medallero. La Armada Nacional obtuvo 129 medallas en las distintas disciplinas, 27 de oro, 52 de plata y 50 de bronce, superando lo realizado en los pasados Juegos Sudamericanos. La región del Vivo Vivo tuvo sus representantes en esta cita sudamericana, aportando preseas importantes al medallero general. Entre los deportistas de nuestra región destacan algunos nombres que han sido protagonistas de nuestro programa. Entre ellos la velocista Isidora Jiménez, las remeras Antonia Abraham y José Favila, además del kayakista Jan Valdebenito. Isidora Jiménez obtuvo medalla de plata en la aposta 4x100 y bronce en la aposta 4x400. La penquista no alcanzó podio en las pruebas, donde actualmente es récord nacional los 100 y 200 metros planos. En tanto, José Favila, del club deportivo alemán, y Antonia Abraham, del club regatas Miramar, se quedaron con la medalla de bronce. Jan Valdebenito tampoco defraudó, y gracias al esfuerzo de años de duro entrenamiento, se quedó con el bronce en el K1 1000 metros. A ello se suman las destacadas medallas de oro conseguidas por el coronelino Víctor Aravena, quien fue el mejor en los 5000 metros planos, y Gonzalo Garrido en la prueba de ciclismo de ruta. En la halterofilia, Francisco Barrera se quedó con la medalla de plata, gracias a su marca de 56 kilos. A Barrera se sumaron las platas de Paulina Vega en el tenis de mesa, y Felipe Cárdenas en el remo. Finalmente, las medallas de bronce corrieron por cuenta de Matías Solar en la vela, Nibaldo Yáñez en el remo doble par ligero, René Susperregui en el K2 1000 metros, Alejandro Rodríguez y Felipe Olivares en el tenis de mesa por equipos, y nuevamente Paulina Vega en el dobles. Por equipos, el rugby también se quedó con el bronce, destacando entre los seleccionados dos penquistas, Francisco Neira y Germán Herrera. Disputados los Juegos Sudamericanos, llegó el turno de los Juegos Paras Sudamericanos, donde también una penquista fue protagonista. Se trata de Macarena Quiero, quien se quedó con la medalla de oro en los 100 metros libres, presea que fue una de las 10 que consiguió la Armada chilena. A la presea dorada se sumaron tres medallas de plata en las competencias de 100 metros espalda, 400 metros libres y 200 metros combinados. Con el gran triunfo de la penquista Macarena Quiero, se cerraron las dos competencias más importantes desarrolladas en nuestro país. Los Juegos Sudamericanos y Paras Sudamericanos Santiago 2014, donde nuestros deportistas dejaron bien alto el nombre de la región del Bio Bio. Y así revisamos este resumen de los Juegos Sudesur Santiago 2014, donde destacábamos a los deportistas de nuestra región que obtuvieron medallas. Víctor Aravena, el oro en el atletismo y también lo que ocurrió con Macarena Quiero en el Paras Sudamericano, donde obtuvo también medalla de oro en la natación. Y es el momento de separarnos nuevamente, vamos a hacer una pequeña pausa, pero vamos a seguir mostrándote, por supuesto, lo más destacado del deporte escolar a través de las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión. Espéranos, regresamos de inmediato. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De regreso para seguir mostrándote lo más destacado del deporte escolar a través de las pantallas de Canal 9 Bio Bio Televisión. Estamos a la espera de que se inicien las distintas competencias, la competencia de ADICPA y los distintos torneos también que se desarrollan a nivel regional, los Juegos Deportivos Escolares que ya iniciaron su etapa intercursos. Por el momento queremos compartir con ustedes esta nota que reporteamos en el Colegio Sagrados Corazones en el marco de su aniversario y en honor al Padre Damián se realizó este torneo de atletismo con la participación de toda la comunidad del Colegio Sagrados Corazones. Te invito a revisar más detalles en la siguiente nota. Con éxito se desarrolló el tradicional torneo de atletismo Padre Damián en el Colegio Sagrados Corazones, todo en el marco de un nuevo aniversario del establecimiento de Avenida Colón. La actividad se realizó el pasado 26 de marzo y tuvo como escenario la nueva pista de recortán. Cientos de alumnos de séptimo básico a cuarto medio se dieron cita en el torneo donde los deportistas compitieron por alianzas en pruebas de 80 metros, lanzamiento de la pelotita, 600 metros planos y salto largo para los alumnos de séptimo y octavo básico. Mientras que para la enseñanza media las pruebas fueron 100 metros, salto largo, lanzamiento de la bala y 600 metros planos para las mujeres y 800 metros para los varones. La profesora Flavia Villar se refirió a este torneo que se ha transformado en una tradición en el Colegio Sagrados Corazones. Un torneo característico nuestro que todo el ciclo medio, el séptimo, cuarto medio participa compitiendo en las distintas pruebas de atletismo dando puntaje para su curso. Todos deben aportar y todos los que participan tienen puntaje. Entonces las alianzas por colores participan dando puntos para su curso y vemos qué curso es el que acumula mayor puntaje. Era importante conocer la opinión de los protagonistas, los deportistas que a esa hora finalizaban las pruebas de postas en damas y varones, todos muy conformes con sus actuaciones. Este grupo de alumnos de primero medio fueron los ganadores de la prueba. Representando a la Alianza María, los primeros, de aquí el Sagrado Corazón es lo más grande. ¿Y les fue cómodo en la apuesta? Ganó, primero, primer lugar. ¿Qué tal regresar a la actividad física después de un par de meses de vacaciones sin hacer nada para eso, no? Nada, cuesta un poco, pero siempre se puede retomar el ritmo. Bueno, no sé, en verdad, nos costó, pero nos ganamos. Oye, me imagino que le han sacado provecho a la pista ya. Este año se van a inscribir en atletismo alguno. Sí, estamos en atletismo nosotros. Velocidad, resistencia y postas. ¿Qué tal te fue en todas? Gané en todas. ¿Velocidad también? Sí. ¿Tenés al taller de atletismo? Sí. ¿Cuál es tu especialidad específica? Resistencia. Oye, ¿qué tal? ¿Qué te parece que se haga un campeonato tan rápido? Bien, así se mejora la capacidad física al tiro. ¿Cómo te sentiste? Bien, todo difícil, pero ganamos igual. ¿Y te parece que el colegio organiza entrando a clase al tiro algo para distender un poco el ambiente? Está bien, porque en vacaciones no todos hacen deporte. Entramos en el deporte. En Damas, cuatro alumnas de segundo medio manifestaron su conformidad con el triunfo obtenido. ¿Qué tal la competencia? Parece que ganaron con cierta tranquilidad, facilidad. Tranquilidad y sí, facilidad, en verdad, por mucha diferencia. ¿Se juntaron para esta carrera o siempre cumpliendo juntas? No, para esta carrera no más. O sea, se entrepaba para la Damián. Gracias a Dios se les estuvo bien, las pasadas de la posta. Mejor de lo que se esperaba. ¿Y todas atletas, todas participan en el taller de atletismo, no? Ella no, pero nosotras tres y todo el año, atletismo. Oye, ¿y tu especialidad cuál es? 100 metros y salto largo. Oye, ¿y qué tal? Que se haga esta competencia al tiro entrando a clase. Que se haga la competencia al tiro entrando a clase, ¿qué te parece? No, buenísimo, porque así no se pierde el 30, poco del año pasado. Y me parece increíble que lo podamos hacer acá, porque antes era en el Estadio Collado. No, increíble que lo podamos hacer acá local. Yo sabía que íbamos a ganar, porque somos personas que entrenamos y que nos esforzamos para esto. Comparado con los otros cursos. Y, puta, o sea, no sé, teníamos todo como dado, por así decirlo. Oye, ¿y qué tal en general la competencia hoy día? ¿Partieron temprano, hicieron otras pruebas? Personalmente, ¿cuál la hiciste más aparte? Yo hice bala y salí primera. También hice resistencia y salí primera. ¿Y qué tal? ¿Se pierde un día de clase hoy día, no? Sí, sí. Sí, pero mañana con toda clase de nuevo, así que... ¿Es una actividad deportiva el año, no? Sí, sí, obvio, sí, porque a nosotros nos gusta el deporte. Comparado con los tornados raros de Interestatal y todo, no están como tan diferentes. O sea, los niveles iguales están súper bien. Sueño. ¿Y qué tal la aposta? ¿Salió bien, como la habían preparado o no la habían preparado mucho con correr? Yo estuve con licencia toda la semana y no contaba con estar en la aposta. Y me dijeron que tenía que correr, así que corrí y estaba súper nerviosa. De hecho, a la misma reto. Pero no, eso ayuda de cierta forma. Para los alumnos del Colegio Sagrados Corazones, esta fue la primera actividad competitiva de la temporada y muchos sufrieron las consecuencias de meses sin actividad física. ¿Cómo llegan los niños en esta etapa? Después de casi tres meses de vacaciones, dos meses y medio. Sí, como que esta vez nos pilló un poquito desprevenidos porque era como muy encima. Pero igual les entusiasmo, ustedes ven que todos quieren participar y algunos estaban un poco lesionados porque le pusieron mucho, mucho empeño en los entrenamientos. Así que algunos estaban un poco tironeados. Me imagino que hay muchas actividades preparadas para este año para sacarle provecho también a la pista, a la cancha. Ah, obviamente que sí, porque se ha notado un mayor impulso en atletismo este año porque antes teníamos grupos entre 20 y 25 y ahora tenemos entre 35 y 40 y algo. Entonces tuvimos que pedir ayuda para que todas estén bien atendidas. Al final de la jornada se eligieron a las alianzas ganadoras, pero más allá de los premios personales o grupales, los grandes triunfadores con esta actividad son todos los alumnos del colegio que participaron de una entretenida competencia deportiva. Interesante actividad la que realizó el Colegio Sagrados Corazones en el marco de su aniversario y en honor al padre Damián, este torneo de atletismo que contó con la participación de alumnos de primero a cuarto medio. Y así estamos llegando al final de este primer capítulo de Extraescolar Temporada 2014. Por supuesto que queremos agradecer tu sintonía e invitarte a que nos sigas acompañando durante todo el año, de lunes a viernes, de 18 a 30 a 19 horas. Y la invitación ya la sabes. Escríbenos a través de nuestras redes sociales e invítanos a las distintas actividades que estés realizando en tu colegio. Talleres deportivos, clubes deportivos o torneos que se realicen a nivel regional en las distintas disciplinas en las cuales estés participando. Y lo puedes hacer a través de nuestro fanpage en Facebook. Búscanos como Extraescolar. También a través de Twitter, arroba mx3. Y ya lo sabes, también las mejores notas en los programas anteriores los vas a poder revisar en nuestro canal de YouTube, Extraescolar TV. Me despido, pero como siempre te dejo con las mejores imágenes del capítulo de hoy. Será hasta mañana. ¡Gracias! 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 Canal 9, Bio Bio Televisión y Mx3 Comunicación Creativa Presentaron ¡Gracias! ¡Gracias! Extraescolar. Extraescolar.